Y lo que me gustaría es introducir ese concepto del equilibrio, he entendido el equilibrio como nuestro centro de equilibrio es personal. O sea, no existe un camino unívoco para todos. Mi situación de equilibrio es diferente a la de cada uno de los seres. El equilibrio de una persona a lo mejor es un poquito más yang que yin y el del otro es un poquito más yin que yang. Uno, mi centro, está a lo mejor más en el intelecto, otro está en el corazón. Y ese camino de medios significa no salir de tu centro psicológico de consciencia. El lugar en el cual puedes estar fácilmente en reposo. E incluso ese lugar, ese centro de equilibrio que es el epicentro de tu personalidad y de tu carácter, es un lugar que está en permanente movimiento, en permanente oscilación. De hecho, si lo pensamos, todas las frecuencias siempre tienen esa forma oscilatoria. Lo estático no sobrevive en el universo. Así que básicamente nuestra situación de equilibrio, ese camino del medio para poder vibrar en sociedad correctamente, es ser capaz de recuperar nuestra frecuencia base en todos los niveles vibratorios. O dicho en palabras llanas. Tengo que ser capaz de ser coherente con mi personalidad, aunque esté en el supermercado, en medio de una cola y una pelea entre gente que está ahí matándose porque uno se ha colado y otro no sé qué. Y da exactamente igual y tú ves una batalla campal absurda, pues bueno, en ese lugar también tienes que ser congruente con tu personalidad, con lo que tú eres. Y luego, si estamos aquí hablando de metafísica, pues exactamente igual. Tengo que ser capaz de tener un registro coherente de mí mismo en todos los niveles de realidad, en los más densos y en los más sutiles. A medida que uno empieza a alcanzar esa coherencia, alcanzo el equivalente de registro en todos los niveles de realidad. Eso es verdaderamente el camino del medio, un camino de no desvío. Y solo momentáneamente nos desequilibramos cuando la situación así lo requiere. Una situación muy desequilibrada requiere también de una respuesta desequilibrada por nuestra parte. Una emergencia, por ejemplo, que está incendiándose, está a punto de atropellar un tren, entonces necesitas movilizar una energía física total en un momento dado y luego ser capaz rápidamente de recuperar el equilibrio cuando la situación se ha restablecido. Ocurre muchas veces que la persona se desequilibra, pero luego no es capaz de volver al centro. Véase lo que produce una experiencia traumática, hay tanto desequilibrio que ya no puedo volver al centro, con lo cual me colapso y rompo ese registro. Vea el estrés postraumático que crean situaciones de operaciones psicológicas como las que hemos vivido estos años, que entonces ya la gente queda politraumatizadísima y reventada. O véase cuando alguien ya directamente se cierra y ya no quiere volver a oír hablar de ello porque una vez me pusieron los cuernos y a partir de ahí ya no quiero saber nada más de relaciones. Pues básicamente ser capaz de restituir el equilibrio cuando nos hemos desequilibrado por la naturaleza de la circunstancia es la base del crecimiento personal que es la llave del crecimiento espiritual. Creo que la parábola para la enseñanza nuestra en nuestro tiempo es la del hombre hecho divinidad. El hombre que mediante su propia introspección y el cultivar su mente, su intelecto y su espiritualidad, su paz, su equilibrio, consigue de alguna manera eclosionar, como eclosiona la flor al sol, esa espiritualidad divina que yo creo en mi fuero interno que todos tenemos dentro. Tomando un poco a Jesucristo como base o por lo menos la Biblia y lo que se narra de él, se puede entender tanto en el pasaje que has citado como él es tentado por el diablo cuando está en un momento de máxima ascensión, cuando está a punto de alcanzar los logros superiores, él es tentado con logros inferiores. Es un poco como cuando alguien está en una encrucijada laboral, de sigo en un trabajo que no me gusta pero me da dinero y entonces puede ser que la empresa te tiente con un poco más de dinero para que te quedes o hacer lo que realmente te apasiona. Pues un poco puedes ver esa disyuntiva muchas veces en situaciones ordinarias. ¿Sigues el camino de tu corazón o simplemente sigues algo que crees que es correcto, que es justo, aunque no lo sientas en absoluto? Simplemente porque lo piensas y porque te han convencido de ello. Sirve un poco como ejemplo de decir que frente a un crecimiento en consciencia, siempre el diablo, llámale como quieras, te va a ofrecer como tentación. Una alternativa para que no escales de nivel, para que seas el tuerto en ese país de los ciegos. Y también otro elemento crístico que me parece muy importante rescatar es que la compasión de Jesucristo la ejercía pues yendo con prostitutas, yendo con los marginales. No era un tipo erudito que decía, bueno, como tengo una violación de puta madre, a mí que esta gente que es tóxica que no se me acerca. No, era al revés. O sea, él pillaba a los mayores despojos humanos y los dignificaba. En el sentido de que nuestra frecuencia vibratoria no hace una escalada completamente asente. Hemos dicho, yo tengo que ser capaz de bajar y mantener mi coherencia, mantener lo que yo soy, mis principios éticos, tanto arriba como abajo. Y esa es la verdadera integración del ser. Si no, podemos caer en un camino meramente estético de me aíslo del mundo y que os follen a todos, que desde luego no parece muy espiritual y tampoco parece un camino del corazón. Tampoco tengo por qué dejarme pisotear por los demás, pero de lo que se trata es de que tengo que ser capaz de integrarlo todo. E integrarlo todo es abrazar todas las experiencias de la realidad, tanto las que me gustan como las que me disgustan, y ser capaz de mantener un posicionamiento coherente respecto a todas ellas. No puede ser, como se dice muchas veces de joven, que soy de izquierdas hasta que empiezo a ganar el primer sueldo y entonces me vuelvo de derecha. O sea, si tengo dinero, soy de derecha y si no tengo dinero, soy de izquierda, porque quiero lo único que me den pasta y punto. No, se trata de mantener una coherencia, esté arriba o esté abajo, que no cambie mi ética si tengo la mayor ventaja del mundo o si tengo la mayor ventaja del mundo. O dicho de otro modo, da igual si la vibración está alta o baja, sigo siendo el mismo. Si eso lo consigo mantener, había aprobado la asignatura más importante.